Jossi, Jossi, vuelve para acá, a ver, ¿quiere el palito?, ¿quiere el palito?, aquí, chato, vaya a ver, vaya, quiero, no tiene el perinillo de la casa, vaya a ver, papá. Hola, mi amor, ¿bien? Sí, 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 muy bien, ¿y tú? Sí, mi amor, ya lo pagué, espérame un momento. Jossi, 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 Jossi ¡Gracias, Ozzy! ¡No puedo creerlo! ¡Ozzy! ¡Nos vamos a Japón! Ozzy no puede venir a Japón. ¿Qué? Te pediremos a alguien que lo cuide. ¿Con quién? ¡Vengan a conocer Blue Creek! ¿Un hogar tan grande solo para perros? ¿Dónde firmo? ¡Dile adiós a tu familia! ¡Todos afuera! ¿Dónde estoy? Bienvenido a Blue Creek. El verdadero Blue Creek. Tu nuevo hogar. ¿Me trajeron aquí por error? Desde ahora eres el recluso 463. ¡Me voy a fugar! Si tú quieres, puedes acompañarme. ¡Es rápido! ¡Geronimo! Es peludo. ¿Ese de ahí es Vito? Y conseguirá a mi voz. No sé si puedo hacerlo. ¿Qué? ¿Podrán fugarse? ¿Quieres correr para mí? ¡Horre campeón! ¡Vamos! ¡Seré tus ojos! ¡Tus ojos! Aquí soy como un dios. Lo veo todo, lo oigo todo, lo huelo todo, lo sé todo. ¿Algo más que ladrar? Ozzy. Rápido y peludo. ¡Doc! 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 ¡Ya se fue! Próximamente. ¡Qué buena película! ¿Sí ven que sí puede? ¿Cómo te va? ¡Súper! ¿Son tus hermanos? ¿Mis hijos? ¡No te creo! ¿En serio? Sí, mis dos hijos. ¿No parece? ¿No parece? Es la hermana. ¡A voy, gracias! Bueno, cuéntame una casita. Dime. ¿Qué tal te pareció? Genial. Fantástica. Tienen que traer a los niños a verlas divinas. Es súper tierna. ¿Cómo van? Bien. ¿Qué tal la película? De mi coñita. ¿Te gustó? Sí. ¿De qué se trata? De que ellos están en un escape en una prisión. Ajá. Y yo intento encontrar a su dueño. ¿Y tú tienes mascota? No. ¿No tienes mascota? No. Y si tuvieras mascota, ¿la dejarías tirada? No. ¿Cada cuánto los traes a cine? Bueno, realmente, más de prácticamente dos veces a la semana venimos, como mínimo cada ocho días. Pero sí, nos gusta venir bastante. Bueno, hasta depende de la cantidad de películas que hayan, estamos viniendo con tan comienzo. Bueno, chévere. ¿Qué recomiendas para ir a cine con niños? Uy, no, ellos se enamoran del cine. O sea, es cuestión de encontrar la película perfecta para que initen y ahí en adelante no los sacas nunca de cine. Mis hijos les encanta, casi cada ocho días estamos en cine. Bueno, cuando hay películas aptas para ellos, especialmente cuando no, venimos con mi esposo. Pero ellos se enamoran solitos del cine. El cine es lo máximo para ellos. Es como, acá en Bogotá especialmente, es una de las formas de entretención más apta que hay para ellos. Bueno. Pues ni con nosotros, ahí estamos para ustedes. Yo soy Little Pink, él es Jerónimo, él es Juana y acá estamos para compartir. ¡Jerónimo! Bueno, ¿y qué tal es vivir con una mamá youtuber y famosa? Muy chévere, les envían paquetes de todo. ¡No! En serio, yo quiero ser famoso, ayúdenme. Un saludo a Planeta Cinema Azul. ¿Planeta? ¡Ah, muy bien! Chao. Bueno. No encontré a mi perro, pero me vi una película genial. Rápido y peludo próximamente en cine. Los esperamos. Traigan a sus hijos, traigan a sus primos, traigan a todos los niños, porque se van a divertir mucho. Esto es Planeta Cinema Azul. Estas son nuestras redes. Facebook, Instagram y YouTube. Así que los esperamos. Síganos, Planeta Cinema Azul. Los quiero mucho. Recuerden, mucho cine para tu vida, mucho más arte y menos guerra. Gracias. Gracias.